mil pesos una bebita esto es lo que estaba diciendo y que es eso señores quisiera visitar un dios wow miren ese carro ahí hola chicos yo soy leo y yo soy oda y hoy vamos a hacer un video de la colonia más top de todo mexico tienes que ver este video polanco esta reacción no te la puedes perder porque mi gente nos dejó con la boca de gente de verdad y con la cabeza es flotar y 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 No. Y no, y lo que me sorprendió era esa cosa, lo que estaba suspendido en el aire así, y la cosita esa me fuera a nieve así con circulando. No, 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 no vamos a ver locos este video, estamos empezando. Esto está de locos, de verdad que sí, y estamos apenas comenzando como bien tú dices, pero bueno, como ya sabemos es una zona exclusiva, o mejor dicho, una zona de millonarios, de ricos. Una zona de bastante dinero. La zona de caminar, realmente aquí hay tantas cosas que hacer, los mejores restaurantes de la Ciudad de México están aquí, aquí hay bares muy padres, centros comerciales, lugares para ir de compras, entonces pues bueno, si vas a venir a la Ciudad de México y quieres conocer más de Polanco, te invito a que siga haciendo este video. Vamos a comenzar nuestro tour en la zona de Polanquito, que es el corazón de Polanco. En este lugar vas a encontrar muchos restaurantitos, panaderías, heladerías, de todo, y es el lugar perfecto para iniciar nuestro tour. ¡Qué vista, tíos! ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¿Ah, sí? No era. Quisiera visitar un día eso. Quisiera visitar porque... Porque sea ir y mirar. Para ver si un día nos limpiamos los ojos, bueno, limpiamos los ojos y vemos esas cosas así. Tenemos que visitar eso un día. ¿Y lo que solo va a ser visitar? Visitar porque no crean que tenemos economía para comprar ahí, hay que visitar. Y eso que había una tiendecita de Rolex. Tengo que ver los relojes ahí delante de mí. A verlo, nada más caballero, no puedo comprarlo, no puedo comer. No tengo reloj de ningún tipo. Así que vamos a ir. Bueno, pues estamos en Polanquito. Polanquito es una zona dentro de Polanco que es la mejor si quieres venir a comer, si quieres venir a un restaurantito, un varecito. Aquí es el lugar para venir. Hay unos lugares muy padres. Entonces, si quieres venir a comer en Polanco, esta es una zona que tienes que conocer. Hay muchas opciones, muchos restaurantes, varecitos. Aquí siempre se llena de gente, siempre hay mucha gente. Entonces, pues, si vienes en un sábado o un domingo, vas a encontrar mucha gente en esta zona. ¿Qué es eso, señores? Yo creo que no me voy a poder dejar de detener el video. Mira esto nada más, mira. Eso parece agua por aquí. Las plantas. Y aquí es la zona, acá está ya el gozo. Sí. En blanco, en otro, en negro, que tienen tremendo contraste, tenemos colores. Y esa arquitectura sí está duro. Hay ciertos tallados en las paredes, las cosas así, en las puertas. Ahí mismo. Esto está bueno, mi gente. Esto está duro, duro, duro. Y para que el que está viendo el video y no sabe, que no, nada de eso, sí es en México. Esto es México. Así que siga viendo. Amigos, pues me encuentro aquí en el Parque Lincoln. El Parque Lincoln es de los parques principales de Polanco. De hecho, aquí hay una calle que se llama Emilio Castelar, que está de ese lado. En esa calle hay restaurantes muy, muy nice. De hecho, hice un video de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Por si lo quieren ver, lo voy a dejar en la descripción. Ahí pueden ver los restaurantes que a mí más me gustan, que son los mejores de la Ciudad de México. Y creo que casi la mitad se encuentran aquí, en esta zona. Entonces, sí, esta zona definitivamente es muy recomendable. Si quieren venir a comer, está súper bien. Mira esto, lo que estaba diciendo. Esto, lo que estaba diciendo. Y yo sabía que era sobre eso lo que estabas comentando. Mira, esos tallados en esa puerta, en esa ventana. No, y en las ventanas. Arriba también. Esto está tremendo. ¿Cuándo nosotros tendremos una casita con eso? Y las ventanas arriba también. Eso sí es de millonarios. No lo tienen que decirme en los comentarios. Yo sé que eso es de millonarios. Solo sé que hay que tener dinero para nada más contratar a una persona que tenga ese talladuro. ¡Guau! Bueno, pues estamos ahorita en la avenida Mazarik. Esta avenida es la avenida más emblemática de Polanco. Aquí están todas las marcas y caras de la ciudad. Si te gusta Cuchi, Louis Vuitton. Aquí es donde la vas a encontrar. Entonces, pues si vienes a Polanco, definitivamente no te puedes perder esta avenida. Está muy bonita. De hecho, la acaban de remodelar. Se ve todo. Miren nada más qué bonito está todo. El pavimentado. Todo está nuevo. Bueno, pues ahorita estoy en la Plaza Antara. Esta plaza es de las más importantes de Polanco. Y lo que me gusta de aquí es que siempre hacen depresiones muy originales. Si te gusta el shopping, aquí hay marcas de todo. Marcas muy buenas. Y también aquí arriba hay un food court. Puedes comer. Hay un cine. Hay un casino. Bueno, pues ahora los voy a llevar a un supermercado que está cerca de aquí. Que se llama City Market. Para que se den una idea cómo son aquí los supermercados en Polanco. Ese en especial. A mí me encanta porque siempre hay de todo. Está muy moderno, muy bonito. Y, pues bueno, quiero que lo vean. Espero que me dejen grabar porque luego son medio estrictos. Pero, pues bueno, vamos allá y vamos a ver qué tal. Morimos con este supermercado. Eso parece un hotel. Literal. Eso para nosotros tendría un hotel. Es que un hotel. Bueno, es que voy a saber yo. Nosotros no conocemos muchos hoteles tampoco. No conocemos ninguno. Pero mira eso. Con agua azulito. Esas cosas ahí. Las cosas, la organización. Esto sí está más duro que todo. La verdad, la verdad. Es así. Y lo principal que está dentro de la Ciudad Mágico. Es que en todas las casas, en todo lo que se ve en la calle. Es la vegetación. La vegetación. Ahí yo creo que se debe respirar. Su sano. Se debe respirar limpio. Creemos que se debe respirar limpio. Porque hay bastante vegetación. Bastante, bastante, bastante. Y eso está muy bueno. 10.000 pesos una bebida. 11.000. Están duros los tragos, mi gente. Estábamos ahí. ¿Sabes? Están duros. La verdad, todo el mundo sabe. Se suponía que los precios también iban a estar más caros. Por los elementos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a este museo. Este museo es el Museo Sumaya. A mí me encanta este museo. Por dentro está muy padre. Si tienen la oportunidad de venir aquí, te lo recomiendo bastante. Por dentro está muy bonito. Y ya que termines de entrar ahí, puedes pasarte al Museo Humex. Yo acabo de ir hace unos meses y tener una exhibición. Que me encantó. Súper padre. Entonces, bueno, vamos a seguir nuestro recorrido. Bueno, pues ahorita estoy en el Palacio de los Palacios. Esta es una tienda departamental que se llama El Palacio de Hierro. Si no es de México, esta tienda departamental es la más exclusiva. Aquí venden Gucci, Louis Vuitton, Fendi. Todas las tiendas caras están aquí. Y esta en particular es de las más nice de la ciudad. Aquí realmente encuentras las marcas más exclusivas. Y está súper bonito. Lo acaban de remodelar. De hecho, apenas hace como dos años de remodelado. Y les quedó súper, súper lindo. Les recomiendo que lo visiten. Aunque no vayan a comprar. Esta puede verlo. Pero es un lugar único en la ciudad. Realmente está súper bonito. Menos mal que tú entiendes que no vamos a comprar. Pero bueno, para verlo. Que vamos a visitar y ver esa experiencia. Bueno, cuando veamos a México. Yo me imagino. Esperemos sea pronto. Que ir a Polanco sería como estar en un museo. Aunque entres a un supermercado. Aunque entres a una tienda. Aunque vayas a donde vayas. Debe ser como estar en un museo. Vas a mirar solamente. Oye, y algo que me sorprende ahí. Que me gusta y veo y me siento feliz. Es por esas matas que ustedes ven allá. Esas plantas de palma real. Ese es el árbol nacional de Cuba. Y vemos que en México hay bastantes palmas reales. Son tierras hermanas. Son tierras hermanas ahí. Estamos separados nomás por un chiquito. Un chiquito de agua ahí. Pero estamos aquí, diga. Así que ustedes todos son mis hermanos. Son nuestras hermanas. Y lo queremos de corazón. Bueno, pues ahorita estoy en la avenida Horacio. Es de mis favoritas. Aquí puedes caminar. Como pueden ver, esta calle tiene muchos árboles. Y siempre hay mucha gente caminando. Si caminas todo derecho hacia allá, vas a llegar al metro Polanco. Entonces puedes llegar aquí en metro. Y después del metro puedes caminar todo Horacio hacia acá. Si vienes hacia acá, va a estar aquí el Palacio de los Palacios. Va a estar Antara. Va a estar Plaza Carso. Es un lugar súper padre para caminar. Aquí siempre hay gente con sus perritos. Con sus familias. La puerta esa era algo extraña. Era como así. Era como un hueco así. Así. Nunca había visto una entrada de iglesia con una puerta así. Estamos viendo cosas nuevas. O iglesia o catedral o de allá. Parece ser una iglesia o algo de eso. Este es el Parque América y es el corazón de Polanco. Es un parquecito muy bonito. Tiene la forma de un círculo y pues está justo en el centro. Es el lugar ideal para sentarte a ver a la gente. Y si vienes a la Ciudad de México en la primavera, vas a poder ver las jacarandas. Este parque. Gracias. Gracias. Bueno mi gente, es verdad que nos dejaron con la boca abierta. Es un lugar súper top. Ya que están las mayores marcas ahí. Y debe ser súper costoso también. Así que si un día visitamos México, quisiéramos irle a ese lugar. Para ver, para... Tipo museo. Como dicen las personas aquí, para limpiarse la vista. Limpiarse los ojos así, ver cosas limpiecitas, nuevas, lindas. Pero no pensamos comprar porque no tenemos esa economía para nosotros comprar. Súper mercados que parecen hoteles y así sucesivamente. Todo México es lindo. Todo México es lindo y nos encanta. Y esta parte nos fascinó también. La verdad, la verdad. Es de gente de dinero, pero está súper que bonita. Tiene que fascinarme. Y sobre todo lo que pasa es que aquí en Cuba hay muy poco de construcciones nuevas. Muy poco, muy pocas cosas que llaman la atención así, ¿no? Entonces, aquí lo que más hay es campo y naturaleza. Eso sí. Y entonces ver esa ciudad así todo y además también. Y la poca fe. Es una ciudad con mucha vegetación también que se siente fresco. Tú miras el video y se siente fresco. La ciudad de México tiene bastante bosque. Bastante bosque. Que se ve que eso es como que se siente pureza así porque en las ciudades mayormente no se ve esa cantidad de bosque. No. De otros lugares. Y ahí sí hay buena cantidad de bosque y vegetación que eso para mí es algo súper lindo. Así va para mí. Súper lindo. Súper bueno. Y le estábamos diciendo, cuando nosotros vamos a una ciudad, la ciudad de aquí, la ciudad de Pinar del Río, yo he ido a la ciudad de Habana algunas veces. Hace rato no vamos, pero bueno, no hay nada nuevo. No hay edificaciones nuevas. Si hay edificaciones nuevas, obvía que no tenemos acceso a esas edificaciones nuevas. Son hoteles para el turismo que sí se hacen. Bueno, sí, hoteles. En La Habana, aquí al final no. En La Habana, pero para el público, para el pueblo no hay nada de eso. Y ver estas cosas nos sorprende. Y también que, como él iba diciendo, esto lo restauraron, o sea, esto lo remodelaron, esto no sé. Aquí eso no se ve tampoco. Aquí todo es en decadencia, ¿no? O sea, no se da mantenimiento de nada. Lo que se están viendo ahora son empresas privadas que se están subiendo, que se ven cosas nuevas, pero todavía no tienen un nivel así de... Están cogiendo los mismos locales antiguos de otras empresas que eran del estado que ya no funcionan y los tienen ahí más o menos, pero no hay nada nuevo en concreto. Mi gente, les voy a dejar por aquí abajo el link de nuestra página de Amazon con recomendaciones para el que quiera ver nuestras recomendaciones. Ahora mismo tenemos recomendaciones de tecnología, pero pensamos hacer recomendaciones de cosas para el hogar, de casa. Y por entrar al link y comprar cualquier artículo, no tiene que ser de nuestra recomendación, nos puedes ayudar también con una pequeña comisión que nos da Amazon. Y así mismo, también tenemos activas las supergracias, las superchadas, las supercarcamonías, la inversión del canal. Así que si nos quieres apoyar, hay muchas, muchas guías y todos lo agradecemos de corazón. Así que sin más, los queremos mucho y escuchen, esperen el video que está saliendo ya, el video de nosotros respondiendo a las preguntas que ustedes nos hicieron. Y bueno, vamos a responder y está súper curioso. Hay cosas ahí que tú vas a ver. Así que, chao, chao, chao y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!